Como dijo. Para hablar de ello tenemos en línea a Susana Merlo, que es periodista especialista en cuestiones agropecuarias. Hola Susana, Nico Yacoy en FM Concepto. Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Nico? Tanto tiempo, buenos días. Bien, bien, todo muy bien. Y acá, bueno, qué sé yo, leyendo, tratando de interpretar esto que hizo el presidente de la nación y queriendo enterarme cómo cayó en el sector, ¿no? A ver, hay cosas que no tienen interpretación. Yo diría que son esfuerzos inútiles porque es una sumatoria de marchas, contramarchas, incoherencias que uno tiende a pensar en un momento que están hechas a propósito con algún fin que uno no llega a darse cuenta. Porque si no es absurdo, o sea, fue tan absurdo la medida cuando se tomó, por lo desprolija, por lo inconsistente, diría por lo torpe de cómo fue hecha, como la medida en contra que se acaba de tomar. Porque el decreto original era un decreto de 60 días de vigencia, o sea, se podría haber dejado morir directamente, o sea, cumplido los 60 días no se renovaba y ya estaba liquidada la intervención. Hacer un nuevo DNU para terminar con la intervención era remover otra vez, era volver a poner el tema sobre la mesa. O sea, la verdad es que es un esfuerzo, para mí es un esfuerzo vano tratar de interpretar algunas cosas. Sería que... Vos sabés, Susana, que coincido plenamente, coincido plenamente, además con lo que acabas de decir, de que, bueno, en todo caso, esconderá razones que nosotros no podemos inteligir. Y me parece que es así, ¿eh? Estamos en un momento donde lo mejor que podemos conceder es que hay intenciones, probablemente espurias, que ni siquiera podemos entender. A ver, es como tratar de entender la negociación de la deuda con los acreedores externos. Lleva nueve meses, nueve meses, digamos, está a punto de caerse. Si hay una decisión, por sí o por no, ya debiera estar expuesta, explicitada. Mantener esa situación de tensión, de manoseo, de idas y vueltas, tanto con los acreedores, que son muy dueños de reclamar su acreedores, por supuesto, como para los deudores que somos nosotros, y discutir a todo el pueblo argentino, aunque la cara visible sea el gobierno de turno, es absolutamente absurdo. Es cierto que haya alguna cuestión que uno dice, por esta razón no se resuelve el tema, a favor o en contra. Pero no por una cosa razonable, digamos. Totalmente, totalmente. Bastaba Susana con dejarlo caer, como vos decís. O sea, era un decreto con plazo. Eran 60 días, de los cuales prácticamente estábamos en 50, con lo cual era una cuestión de 10 días más, tampoco es que eran 3 meses más lo que faltaba. No se entiende. A ver, vamos a poner las cosas en claro. Que la empresa está en una situación complicada en términos económico-financieros, es cierto. Que traía una mora y un arrastre, es cierto. Que eso se acentuó a partir del año pasado, después de las PASO, cuando hubo una caída muy marcada de la economía argentina en agosto del año pasado, no sé si se acuerdan. Y que los bancos se replegaron y que cortaron las presinanciaciones. Las exportadoras de cualquier tipo, las más importantes son las agropecuarias, porque ella es el rubro más importante de exportación que tiene la Argentina, viven de las presinanciaciones, es decir, del adelanto que le dan de dólares por las ventas que están ejecutando, ¿no es cierto? Se cortan esas presinanciaciones y es como si, no sé, vos vivís con un crédito y te lo cortan de golpe. Es decir, se les complicó, se les complicó. Ahora, de ahí a que tenga que intervenir el Poder Ejecutivo en una situación de la cual hay miles de empresas que están viviendo esa situación, de hecho, la pandemia luego acentuó todas esas situaciones y hoy tenemos, no sé cuántos miles de empresas en situación de convocatoria. Pero hay un Poder Judicial comercial que interviene en esos casos que es el encargado de encarar el salvataje, entre comillas, y si no se salva, va a la quiebra y paga lo que debe con los activos que tiene. Pero eso no habilita al Poder Ejecutivo a intervenir en términos de interreno del Poder Judicial. Ahora, Susana, miles de empresas que, como vos bien contás, tomaron el mensaje, ¿no? Porque esto es un mensaje para esas miles de empresas que están en la misma situación. Bueno, a ver, cuando se levantan, entre comillas dicho, se levantan, las localidades de Avellaneda y Reconstruz, en el norte de Santa Fe, donde está asentada la sede central de esta empresa, no se levantan para defender a esa empresa. Se levantan para defender la independencia de los poderes y se levantan para defender el tema de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque, naturalmente, al no saberse las razones que llevan a que un poder invada a otro poder en el Estado, cuáles son las razones que impulsaron a eso, cuando hay otra cantidad de empresas en la misma situación y nadie mosquea. Entonces dicen, como dicen siempre, los gringos del norte de Santa Fe, que han trabajado y trabajan de sol a sol, dicen, pero, si a Vicentín que es grande le pasa esto, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Quién defiende mi propiedad privada? ¿Quién defiende mis cosas? Y se levantan por eso, y por eso consiguen, además, la adhesión ciudadana. Porque fue él, el griego de pólvora, digamos. Totalmente. Ahora, Susana, ¿qué queda de 2008 en todo eso? Porque a mí me cuesta mucho entender cómo, como sociedad, votamos un gobierno que había hecho eso en 2008. ¿Qué le pasa al campo, y sobre todo cuando Vicentín se lo recuerda, no? Se regenera la confianza, hay un vínculo... A ver, si yo te digo que la producción argentina agroindustrial es hasta ahora, desde que la Argentina nace como país, la columna vertebral del país. Porque empezamos con el saladero, los cueros, las deputaciones de cuero, después empezó la carne cuando apareció el buque frigorífico. O sea, siempre la Argentina se hizo sobre su columna vertebral del campo y de los alimentos. Si yo te digo que nosotros productivamente, a pesar de los récords, entre comillas, que se vendieron marquetineramente en distintos momentos, está estancada. O sea, hace más de 12 años, ¿vos qué me decís? Yo te lo explico fácil. Nadie va a crecer en condiciones de inseguridad. Sí, claro, buen punto. Porque nadie va a arriesgar más. Porque vos no lo harías en tu casa. Es decir, vos tenés una casa que están amenazando con que te la van a expropiar porque va a pasar la avenida, no sé cuánto. Vos se ocupan de invertir para pintarla, para arreglarle, para hacer, no sé, un vidriado, cerrar un calicón, para hacer un jardín de invierno. No, claro. Porque te la van a expropiar. Sí, 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 sí. ¿Vas a tratar de venderla o la dejarás como está? Pero además la expropiación cobra formas distintas. Porque esto, porque ya fue muy burdo, muy atropellado y muy improvisado además, ¿eh? Muy improvisado. Pero también es una expropiación el abuso impositivo. Sí. También es una expropiación las retenciones. Porque yo una vez le explicaba a un famoso periodista, que no voy a dar el nombre por razones obvias, y le dije, no, pero el campo siempre se queja. Le digo, mire, es muy fácil. Yo a partir de mañana le voy a pagar su sueldo con un 30% menos. Si le voy a sacar 30%, ¿qué son las retenciones que tiene la soja? Pero, y contale ahora al periodista lo que le pasaría si quiere comprar dólares y a qué precio tendría que venderlo, que son el tipo de cambio para el campo, por ejemplo. Vamos a decir, es lo que está pasando entonces. Realmente es un sector muy manso que reacciona una vez cada 10 años y que reaccionó en el 2008. Ahora hubo un atisbo con el tema, al principio de junio, con el tema de Vicentín. Una reacción, insisto, una reacción, pero por principios básicos constitucionales de la República. Lo que pasa es que en el interior está mucho más a flor de piel que en las grandes ciudades donde estamos más adormecidos. Por eso reacciona antes lo que mal llamamos el interior. Susana, ¿qué es la flor de piel? ¿El sentimiento republicano, los límites o el recuerdo de ese 2008? O sea, es que a mí no me entra en la cabeza que, o por ahí no es así, cuando uno mira los números finitos, que el campo haya vuelto a creer en aquel jefe de gabinete. El humano siempre tiende a creer de vuelta, o si no, no te volverías a enamorar. Tendés a creer porque forma parte de la naturaleza y de la esperanza. Si no creyeras más, es imposible seguir adelante con la vida. Lo cual no quiere decir que no te vuelvas receloso y desconfiado. Ah, es una buena forma de ponerlo. ¿El campo está lo suficientemente receloso y desconfiado? Tanto como para no crecer. Claro. Tanto como para... Ok, ok, que es una manera de tener el recelo y la desconfianza tranqueras adentro. Tenés el pie puesto sobre el freno y eso para un país como el nuestro no le hace bien. En el lapso que te estoy marcando, vamos a poner desde el 2000 a la fecha para hacer una cosa bien de corte, decirlo. Lo que Uruguay y Paraguay nos han pasado, desde el punto de vista productivo en cantidad de rubros. Uruguay y Paraguay, que no es peyorativo para nuestros vecinos, es simplemente la comparación respecto a tamaño, condiciones agroecológicas para producir... Es decir, potencialidad, claro. ...de las variables que podés tomar, nos han superado holgadamente. Argentina está estancada y va a seguir estancada hasta que pueda creer. A ver, yo la verdad es que no los entiendo, pero es que no entiendo la lógica de las situaciones. Por eso se habla mucho. Esto es lo mismo que el tema de los incendios. Los que conocemos el campo sabemos que ningún productor en su sano juicio va a quemar en pleno invierno con una seca feroz y con unas heladas que convierten en papel de diario el poco pasto que queda. Digo esto, o sea, una chispa y el fuego no lo controlás. Ah, qué interesante, porque digo, siempre se lo explica como la práctica ancestral, rural. Bueno, aunque mala, si fuera ancestral implica un conocimiento. Entonces no aprenderían ahora. Un profundísimo conocimiento. Es decir, vos tenés que saber con qué nivel de humedad podés quemar para que el fuego no se te escape. Hacer contrafuegos para que no se vaya. O sea, a la hora de la mañana que todavía hay rocío o cuando termina rocío, es decir, el nivel de viento. Hay un conocimiento profundísimo para quemar campo. Pero además, nadie quema en esta situación porque quemar los pocos de pasto que podría quedar para la hacienda. Claro. Entonces, a nadie le cabe. La movilización de ayer, que llega poco a la ciudad, pero la movilización de ayer, en el truco de Rosario Victoria, y la cantidad de gente de a caballo que fue para protestar contra los últimos informes, que además los informes de averiguación y demás los hace la policía, que no tiene por qué hacerlos. Eso sí me hace acordar a los del 2008, cuando casualmente también se prendieron fuego las islas, donde casualmente también el humo llegó a Buenos Aires en aquel momento porque los vientos fuertes eran de aquel lado y traían la humadera a Buenos Aires. Sí, y sirvió para demonizar al enemigo campo. Claro, pero nunca se dio a conocer el resultado de las pericias de aquel momento. Nunca se dieron a conocer y todos los indicadores hacia dónde señalaban. Sí. En aquel momento. Y no era justamente hacia los productores agropecuarios, ¿eh? No era justamente hacia los productores agropecuarios. Entonces, de la misma forma que eso no se aclaró, no se aclara, aparentemente tampoco se va a aclarar ahora porque, a ver, no hay un productor agropecuario en condiciones de prender 8.000 fuegos como van prendidos hasta ahora. Y digo, se suman los andalismos y se suman los de Vicentín. Los rumores son muy variados. Sí, sí, sí. Sí, no cuesta mucho atar esos cabos, ciertamente. Y en el caso de Vicentín se habla de un manejo político porque habría un ex político muy fuerte de la mano de unos inversores externos que estaban negociando para asociarse con la empresa y algún funcionario de Altísimo Banco del Gobierno actual no querría que ese exfuncionario tuviera ni siquiera un éxito comercial, no económico, porque el éxito económico ya lo tuvo y holgado. Digamos, van cayendo un montón de... Además, si no fuera un exfuncionario, Susana, que tiene, aunque sea indirectamente, vínculo con ellos, hizo bastante para que vuelvan. Bueno, todo... Si estamos hablando del mismo, su socio, ¿cuánto tuvo que ver en el acercamiento de Masa, por ejemplo? Bueno, pero todo tiene que ver con todo, decía Pablo García, en gasolero. No hay mucho para inventar acá. La gente puede no ser demasiado instruida, puede estar lejos de los grandes centros urbanos. No quiere decir que sea desinformada, no quiere decir que no tenga intuición y no quiere decir que no tenga formación republicana. Acá hay un problema grave de la clase política, para mí, que es la subestimación de la sociedad como tal. Por eso se llevan estas sorpresas. Sí. Por eso se llevan las sorpresas. Bueno, en algún punto, gracias a Dios, ¿no? Porque si fueran todavía más insidiosos y lo hicieran de modo que no nos damos cuenta, ahí sí ya nos amanecemos con el hecho consumado, ¿no? Sí, pero es muy triste a nivel país, que no logremos aprender y que no logremos superarnos, ¿cierto? Que tengamos que confiar en el instinto primario de la sociedad como tal, que así como preservás la vida por instinto primario, tratás de preservar la república, finalmente. Y atento, porque yo estoy con vos, Susana, en que hay una reserva de eso, pero está focalizada en algunos sectores, o lo pongo al revés, hay segmentos enteros de la sociedad argentina que ya no tienen ese instinto primario, y los políticos lo saben. Y esto vuelve muy vulnerable a la parte de la sociedad que sí lo tiene, porque en algún lugar se vuelve su enemigo, ¿no? Y van por desactilarlo. Cuando uno aprende eso, lamentablemente, nos aprende con el tiempo y con los años, mirando mucho incluso lo que pasa en el exterior y lo que ha pasado en otras sociedades. Entonces, lo que yo estoy notando, y la verdad que con mucho agrado, es un retorno de la juventud, o de un sector importante de la juventud, hacia la política. Sorpresivamente, estoy mirando y metiéndome en algunas cosas, y hay una reacción, y hablo de gente muy joven, hablo de gente de 20 años, o incluso menos. Bueno, lindo fenómeno para seguir de cerca, porque el kirchnerismo también decía que tenía entre sus activos haber vuelto a enamorar a la juventud, a la política, y los enamoró de una manera que después ya era muy difícil, ¿no? Sí, pero a ver, yo estoy hablando ya de una juventud en el sentido de más aséptica, ¿no? O sea, no siento, o sea, más... Más cuestionadora y más crítica. Sí, sí, sí. Bueno, más principista también. Sí. Más principista, más en el sentido de no tan politizada partidaria. No, más de no te metas conmigo y con mis cosas, que es una novedad en Argentina. O sea, los principios, la verdad es que a veces uno hay cosas que no las hace porque crees que hasta son de modé, ¿no? Pero yo, a esta altura, o sea, como así en algún momento uno vuelve a leer el Quijote y demás, yo volvería a leer la Constitución. Totalmente. Y es muy interesante porque esa juventud de aquel momento, de mediados del siglo XIX, y de fines del siglo XIX, cuando se hizo la Constitución Nacional en 1853, fíjate que hay un manifiesto de la Constitución, que yo lo descubrí hace muy pocos años, tengo varios baches en mi cultura, ¿no es cierto? Hay un manifiesto de la Constitución, que casi nadie conoce, la gente con la que yo hablé, nadie lo tiene presente, que está en la puerta del Congreso. De un lado está el preámbulo, en bronce, inmenso, y del otro lado está el manifiesto de la Constitución, que lo escribieron los constituyentes, se lo escribieron a la ciudadanía. Y en una parte, que a mí me impresionó muchísimo, el manifiesto de la Constitución dice, postrese el hombre ante la ley, o sea, la Constitución, para no tener que ser genuflexo con el tirano. Clarísimo. Susana, nos quedamos con este mensaje, que es un pedazo de mensaje. Y creo que sí, creo que sí, pero si pasan por el Congreso, mírenlo, a la derecha está el preámbulo sobre Entre Ríos, y a la izquierda está el manifiesto de la Constitución, vale la pena leerlo. Muchísimas gracias, Susana, que sigan muy bien, y hablamos en cualquier momento. Gracias a ustedes, buen día. Es Susana Merlo, periodista especialista en cuestiones agropecuarias. Gracias. Gracias.